Luego de la visita de las autoridades municipales, logramos dialogar con los comerciantes, quienes vienen trabajando de manera insalubre. Sorpresivamente se han mostrado de acuerdo ante los levantamientos de observaciones y el cierre temporal del Mercado San Antonio. Sobre estas medidas que van a tomar la municipalidad, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos afectaría, no más que nada estamos a favor de mejoras, porque nosotros tenemos una influencia de clientes regular. Entonces creo que tenemos las condiciones para poder atender. Solamente tendríamos más problemas si hubiera mayor afluencia de públicos a costa de que se cierre otros mercados, entonces podría haber mayor afluencia. Entonces para eso estamos preparándonos, para poderlos recibir si por ahí vienen. Y también estamos tratando de implementar nuestros puestos para que no tengamos contacto directo con los clientes ni tengamos los productos expuestos al ambiente. Claro que sí. Por otro lado, ¿estaría entonces de acuerdo con las medidas sanitarias tomadas para poder cambiar las medidas sanitarias en el mercado? Si realmente funcionan para nuestro bien, sí las acatamos. Pero hay algunas cosas que tampoco no estamos acordes a la realidad y se contradicen con lo que dice el Ministerio. Por ejemplo? Bueno, nos dicen que debemos utilizar guantes a todo el público, pero a veces los guantes no nos ayudan normalmente a mantener todo limpio. Entonces, pero sí, tratamos de hacer lo mejor posible, ¿no? ¿Se cuenta con su alcohol, su desinfectante? Sí, 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 sí. Mi alcohol está, mi alcohol para mi uso y para el público. Claro. Entonces tratamos de manipular nuestros productos, este, limpiándonos con alcohol, en gel y lo que se está poniendo a hacer, pues, a lo que nos sugieren. No podemos perjudicar cuando no cumplimos con nuestros requisitos, pero cuando estamos con todos los requisitos que municipalidad o quien toma la decisión de salubridad, tenemos derecho de cumplir y seguir trabajando. Sin caso contrario, si no cumplimos con todos los requisitos que nos demandan, bueno, magnífico, es la única manera, es lo que las autoridades demandan. ¿Y ustedes se comprometen, amigo, a sustanar las observaciones para poder abrir más por todas las reglas de salubridad y salubridad? Sí, sí, tenemos compromiso que es urgente hoy día, en la tarde, en la reunión de todos los comerciantes, la presidenta, todos los directivos nos van a informar que los requisitos que tenemos que cumplir para poder seguir trabajando. Sin contrario, bueno, como dicen las autoridades, nos van a cerrar, bueno, no, eso sea por salubridad, en todo nivel nacional que va a pasar eso, estamos conformes con eso. Los centros de abasto son los principales puntos de contagio por el COVID-19. Esperamos que los comerciantes logren el levantamiento de dichas observaciones.